He venido a visitarme a mi casa hoy día, ya muerto con un infarto cardíaco, no es por COVID. Yo lo veía desde lejos. Cuando era niña, mi papá me llevaba a la Tupac Katari. Y mi papá me decía, tú tienes que estar muy orgulloso de lo que eres y de quién eres. Eso es lo que yo digo. A mí mi padre, Felipe y mis dirigentes, hasta la Felipa Huanca, me ha enseñado a amarme a mí misma. Eso es lo que él me ha heredado. Por eso le he hecho su capilla ardiente. Si mi papá hubiera estado vivo, tal vez hubiera traído una banda y lo hubiera despedido con alegría. Tenía su equipo en la asociación, que se llamaba Club Pachacuti. Jugaban ahí puros jóvenes, yo estaba ahí en ese equipo, en la sub-17, sub-18. Un recuerdo que tengo, por ejemplo, él siempre traía agua, agüita traía al final de partido, que nos invitaba. Tenemos que llegar como los otros jugadores, tenemos que llegar a la selección, tenemos que competir con los equipos de las otras asociaciones, por ejemplo, como del Strong, del Bolívar. Entonces nos alientaba, tenía ese coraje de que nosotros igual podíamos llegar a la liga, a la liga profesional. Entonces siempre nos animaba, siempre nos hacía soñar que algún día podíamos estar en la liga profesional boliviana con su equipo Pachacuti. Sabemos que va a vivir siempre en nosotros, en nuestras vidas, porque él ha marcado unos grandes pasos. Y el marco, para mí por lo menos, no solo es un referente histórico, sino es un referente ideológico de identidad, que construye lo que en algún momento mi abuela también me ha marcado en lo personal. Es un hombre que va a vivir siempre. El ser humano de por sí va a morir en un momento, pero no mueren hombres como él. Hombres como él van a vivir por siempre. Si hoy está su cuerpo, está descansando, pero sus ideales, su manera de luchar, está dejando. Y como él en un momento ha dicho, estoy dejando semillas. Sus semillas ahora van a brotar. Cuando le preguntaba a Amalia Pando, ¿pero por qué vos has hecho la revolución? ¿Por qué has elegido eso? Y su identidad propia, porque yo no quiero que mi hija sea tu sirvienta y mi hijo sea tu cargador. Pero personalmente mi vida ha marcado un hito importante, el de sentirme orgulloso de mi identidad. ¿De dónde vengo? ¿Quiénes son mis abuelos? ¿De dónde vienen mis abuelos, mis papás? Sentirme orgulloso de mi identidad, de mi pertenencia cultural. Sentirme orgulloso de que nosotros somos los originarios de este territorio. Felipe Quispe, el Malcu, no solo es un líder indígena aymara, es un líder nacional que ha servido de inspiración a mucha gente. Para nuestra formación política, de inspiración social, de inspiración para que las personas demos un mejor servicio a la sociedad desde donde nos toque, ¿no? Entonces, Felipe Quispe está en nuestros corazones, ha marcado la vida de muchos revolucionarios. Mucha gente que él ha formado seguramente va a empezar a resurgir. Y bueno, yo me siento orgullosa de haberlo seguido. Homenaje desde la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, por esa dolorosa pérdida de nuestro Malco Giliri, Felipe Quispe. Jamás se cayó ante el sistema dominante en las épocas dictatoriales, en las épocas neoliberales y en las épocas que gobernó también el MAS. Hoy, sociólogos, politólogos, abogados, economistas, van a tener una tarea muy difícil de estudiar el pensamiento ideológico de nuestro hermano. Nosotros somos mayoría. Los aymaras, los quechos, los guaranés, los chiquitanos, los ayoreos. Toda esa gente que estamos ahí abajo, despreciado, odiado. Nos dicen salvaje, nos dicen vicias humanas, nos dicen ignorantes. Todos esos ignorantes, toda esa gente que estamos odiados por los blancos, por los empresarios, por los cerebeles de los gringos de Norteamérica, tenemos que honernos, tenemos que demostrar que somos mayoría. En mi vida sindical, en mi vida dirigencia, le conoció al Felipe Quispe, cuando era miembro de la Federación Departamental Campesión Tupac, Qatar. La 94 primera vez he entrado con el Félix Santos de Potosí. Entonces, el Félix Santos nos decía, ahí están puestos comandantes, los campesinos de los aymaras, el maico, saquense ahora del cárcel, eso decía. Entonces, de la razón, nosotros hemos, los paseños hemos aportado algunas cosas para visitar al cárcel. En cárcel ha sido una pena el compañero Felipe Quispe, ha sido a huarcas reventados, su planta, sus pantalones, sus rodillos reventados, todo. Hemos llevado algunas prendas para que se cambie. En los primeros años hemos ido para protestar, para que den libertad, hasta la Plaza San Pedro hemos llegado para que den libertad. Pero nadie se escuchaba del maico, pero una pena estaba en el cárcel, nadie atrevía, porque había una persecución por parte del gobierno. Decía, el quien visita también es cúmplice, o si son sus colaboradores. Entonces, por tener miedo, nadie ya visitaba al Félix Quispe, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros hemos ido, unos cinco o seis personas, hemos afrontado un poquito de aporte, hemos hecho que por tal lo que hemos visto, hemos visitado. Se lo hemos llevado un pantaloncito, por lo menos para caminarse, un zapato de guayruchino, lo hemos llevado de ropa americana. Entonces, así lo hemos cambiado, entonces mucho ha sufrido, nadie visitaba, solamente a base de coca mantenía en el cárcel. Y por lo tanto, no conocía buen almuerzo, no lo conocía buena ropa, sigue estudiando en el cárcel como bachiller, ha salido del bachiller de Sema en el cárcel. Después ha hecho escribir a la universidad, en el mismo cárcel se ha estudiado el maico, por eso se ha superado, porque su principio ideológico político era muy trazado para el futuro. Entonces, nos contaba eso, entonces nosotros lo sentíamos. No era dividido la congederación, uno por el Román Loaiz, otro por Adán Estepa. Entonces, después de un año, ya ha hecho otro congreso aquí en el CIDI de los Maestros Rurales en la avenida Perú. Ahí ha entrado el Filipe Asumido como ejecutivo nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campeones de Bolivia. Desde esa vez se ha unificado la marcha o la Confederación Única, con nosotros, con sus miembros de la Confederación Única, era muy responsable. Para el maico, las horas citadas tienen que ser puntual. Se enojaba cuando atrasábamos 10 minutos, 20 minutos, porque era puntual. Hora boliviana, hora aymara, decía. Entonces, bueno, tenemos que estar esperando de una distancia, 5 minutos adelantado o, bueno, 5 minutos atrasado. Nada más esa es su tolerancia. Porque nos decía, cuando se ha atrasado, le decía, carajo, por culpa de usted nos podemos perder la guerra. Eso decía, ¿no? Esa es palabra, era del Filipe. Entonces, todos los directorios de la Confederación Única, ahí hemos aprendido nosotros y que éramos responsables a lo puntual. Mejor no tienes tiempo, no perjudiques al Filipe, ¿no? Eso decían todos los dirigentes a nivel nacional. El truco Quiroga se ha hecho capturar al Filipe en plena bloqueo. Estaba en la ceja de la autopista, casi subiendo a la grada de la autopista encima y le han pillado la asistencia de inteligencia al Filipe y su seguridad, Eugenio. Le han mandado a confinamiento a San Joaquín. En San Joaquín le han torturado, le han pegado, todo muy mal estaba. Y mientras nosotros estábamos en clandestinidad con otros dirigentes, un día de repente estábamos yendo a Radio Filipe a declarar en calle Ingabe también. A nosotros nos ha pillado con el auto el Chito Valle. El Chito Valle estaba prefecto, nos ha vendado con bolsas de nylon negro y todas las preguntas para que nos levantemos un firma que lo hacemos de la Confederación. Mi cargo era secretario de Justicia y Conflicto, indicando que a nosotros también nos va a meter al cárcel. Nosotros le hemos dicho que el Filipe primero tiene que liberarse, después cualquier cosa. Él es ejecutivo, nosotros somos seguidores. Por lo tanto, las preguntas, amenazas, torturas psicológicas dentro de su auto, parece que toda la ciudad nos ha hecho girar, hasta el Obraje Calacoto, todo eso, casi una o dos horas nos ha hecho girar. Después de dos horas nos ha soltado al mismo lugar, en calle Ingabe también nos ha soltado, ¿no ve? Con una condición de que tienen que levantar el bloqueo de camino. Pero nosotros hemos pedido de que se elevere el Filipe Quispe. Por lo tanto, se han liberado para firmar un acuerdo para que se levante más, más y más se convulsionaba el bloqueo de camino. No lo dejaban la gente en el movimiento campesino. Todos los otros sectores también salían hasta que se le viera el Filipe. En Achacache, en el año 2000, hemos convocado un bloqueo de camino a nivel nacional. Aún todavía no han salido a nivel nacional, en Achacache solo han salido. En Achacache se han intervenido los ejércitos, los militares navales. Ayacucho ha salido, reforzado por el Departamento de la Paz, estos militares más. Hay en Achacache, en Achacache, en el sector de Achacache, que le han matado tres hijos, tres varones jóvenes, Ramiro Quispe, o otros hijos, no me recuerdo, este de Ajlata. De ahí, ha sido un puto peor el mágico. Entonces, el mágico ha llorado de que a sus hermanos no pueden matar así nomás como cualquier animal. Por eso le hemos dicho que la organización de cuadro político tiene que funcionar, porque nosotros tenemos que estar difundiendo con cualquier cosa. Por algo tenemos aches, machetes, palos, ondas, oracas, eso decía el mágico. Yo no voy a venir a arrodillarme y a bajarme el pantalón para ustedes. Matenme si son hombres, ahorita posilenme, o si no pueden descuartizarme como a tú para catar. Si a tú para catar, si se han descuartizado con cuatro caballos, a mí me descuartizarán con cuatro tanques. Comenzando se ha hecho persecución del general Vanzer, después que a un hermano general Vanzer, Totokiroga. Y el Totokiroga se ha hecho hacer esta cosa. El Totokiroga después habla de la democracia, habla de los campesinos. Cuando son cerca de las elecciones, siempre ellos, hasta los guaguas se visan, hasta al campesino se abraza, se pasa de hermano. Pero después cuando estén en gobierno, ya no dicen nada, porque le tratan del indio, cochino, de todo nos trata. La lucha era por agua, porque en el Cochabamba la han masacrado igual por ese túnel de Misicune. Varios, cochabamba, los dirigentes han matado a los militares. El maico tenía una decisión firme. No quería humillarse ante nadie. No quería bajarse de pantalón a nadie. Eso nos trataba de a nosotros. Hermanos, ¿por qué tenemos que estar rudigas ante nuestros opresores, ante nuestros discriminadores, ante que nosotros nos ha hecho servir escalera política, pongueaje política a nuestros abuelos? Igual hacían ahora, ahora por otra razón también, por lo político. Antes haciendo trabajar chacras, cuidar animales, todo eso hacen los patrones. Ahora los mismos patrones, sus hijos, nos están esclavizando por el pongueaje político, escalera político. Eso reclamaba propio gobernarse, propio administrarse este país, manejarse todos los recursos naturales. Lo que tenemos, recursos naturales en este país. Entonces, eso reclamaba, eso era defensor. Por eso todos, hoy día lloramos el maico, no. El maico como maico ya no tenemos, pero a pesar que los jóvenes, estando crinados, tienen un cuadro. Tienen un cuadro ideológico del principio filosófico del Felipe Kispi. Hay jóvenes de reservas ahí. Tenemos que unernos en torno a nuestras organizaciones naturales que tenemos. Entonces, vayamos al voto el domingo para ganar a nuestros opresores, a nuestros verdugos, a nuestros masacradores. Hay que demostrar que somos mayoría y vamos a manejar nuestro país, nosotros. Y nos toca a nosotros, a los aymar, a los quechua. Ya basta. Hasta ahí nomás los extranjeros que están saqueando, están sacando oro del Banco Central. Están vendiendo nuestras empresas estatales. Seguramente nos van a vender a nosotros más. Eso no podemos permitir. Hola, me llamo Aurelio Guadalpayanique. He sido secretario ejecutivo de la segunda sección Ancora Aymes. Y posteriormente he sido segundo hombre de la provincia de Omasuyos en 2003. En esos momentos hemos estado con Felipe Quispe, el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Nosotros hemos estado como ejecutivos de la provincia de Omasuyos. Y en cabeza de las 20 ejecutivos provinciales, nosotros hemos estado pidiendo nuestras necesidades. Y no han podido cumplir los gobiernos de transnacionales que no han podido defender y no nos han querido cumplir. Por tal motivo los dirigentes que hemos estado eligiendo las bases, nosotros estamos defendiendo nuestros recursos naturales. Como siempre debe ser que es tierra, territorio, gas y también otros recursos naturales. En 2003 ha habido bastantes muertos, heridos y sin pies y han muerto en, como siempre ha estado y constante. Hemos sido nosotros, no teníamos armamentos, no teníamos nosotros con qué. Ellos fácilmente los tanques, los metralladores y han sacado contra nosotros. Por eso ha habido y además no nos hemos beneficiado hasta el momento y sí hemos estado peleando en eso. Y por tal motivo a los ministros hemos pedido de algo, que hemos dicho nosotros que venga a Raúl San Gravil. Y no han venido, solo han mandado a los viceministros y no han venido los principales viceministros que han estado encargados y no han llegado. Pero por tal motivo nosotros hemos entrado en huelgas de hambre y por tal motivo les ha cerrado a todos los nueve departamentos y tanto del Alto. Y también el Alto estaba con Mayapaya peleando las impuestas por tal motivo y también se asumó el Alto. Primero han sido las provincias del norte y tanto del sur hemos estado. Por eso tal motivo nosotros hemos estado peleando. Pero en el 2003, así del paro, el Gonzalo Sánchez Lozada quería venderse el gas a Chile, nuestros recursos naturales. Y además la ley ALCA, que nuestros productos que no tenían que tener valor y tenían que entrar desde afuera. Y además eso transgénico teníamos que comer nosotros, por tal motivo nosotros, esos recursos naturales que tenemos, minerales, temas de gases, petróleo, todas esas cosas tenían que saqueárselo a otros países, vendérselo y a nosotros no nos, como rico potosé de la plata, tenía que llevárselo todo. Y ahora, por eso es causa, nosotros hemos defendido para nuestros hijos, nuestros hijos que van a tener posteriormente. Por eso nosotros hemos parado como ponchos rojos y también con provincias más suyos. Y además estamos de pie, hemos estado y siempre vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Yo creo que no había sido un gran problema porque no había sido un gran problema porque no había sido un gran problema. La ciudad de Guadalajara En el año 2003, Anja Nayaja, miembro ejecutivo de la Federación de Ancoraimi. En el año 2003, Anja Nayaja, miembro ejecutivo de la Federación de Anja Nayaja. En el año 2003, Anja Nayaja, miembro ejecutivo de la Federación de Anja Nayaja. En el año 2003, Anja Nayaja, miembro ejecutivo de la Federación de Anja Nayaja. En el año 2003, Anja Nayaja, miembro ejecutivo de la Federación de Anja Nayaja. En el año 2003, Anja Nayaja, miembro ejecutivo de la Federación de Anja Nayaja. Anja Nayaja, miembro ejecutivo de la Federación de Anja Nayaja. En el año 2003, Anja Nayaja, miembro ejecutivo de la Federación de Anja Nayaja. En el año 2003, Anja Nayaja, miembro ejecutivo de la Federación de Anja Nayaja. Anja Nayaja, miembro ejecutivo de la Federación de Anja Nayaja. En el año 2003, Anja Nayaja, miembro ejecutivo de la Federación de Anja Nayaja. Anja Nayaja, miembro ejecutivo de la Federación de Anja Nayaja. Las iniciativas, y que las personas han salido, que están en origen de la ciudad. En el momento en que los ciudadanos eran los residentes de alguien, se convirtió en el país que se hizo ayudarse a los 200 países. Si, en el pasado, era el fiscal fracasso. En la Vida de los que le habían visto a Alteneo del pasado, vamos a hacer algo así. Nosotros habíamos visto a Alteneo y lo hacía la provincia de Alteneo. Y nosotros también lo habíamos visto por cada provincia. Nosotros sabíamos que le habían visto a Alteneo y los hermanos. Además, lo hemos visto que todos los que nos encontraron allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque el voto del salvaje tiene que ser para el salvaje también. El voto del ignorante tiene que ser para el ignorante. El voto de Larama también tiene que ser para un Larama, ¿no es cierto? El voto de Vistia Humana tiene que ser para otro Vistia Humana, porque ellos nos necesitan para que votemos, para que llevemos al poder, y luego nos van a masacrar, y eso viene incrustado en nuestra mente. No es reciente, sino que viene de aquellos años, año tras año, de generación en generación, siempre ellos han estado armándose contra nosotros, contra los trabajadores del campo, de las ciudades, aquellos hombres y mujeres que hacemos comer a esa gente, que hacemos enriquecer porque vendemos nuestra fuerza de trabajo en sus fábricas. Gracias por ver el video.